Bien, no sé si me están escuchando bien, cómo está el sonido, porque hace un ratito con la clase tuvimos un poquito de problema, pero ¿se está escuchando bien o no? Sí, doctor, se escucha bien. Bien, tengo que seguir unos pasos previos antes de que empecemos la clase, y sigue entrando gente, entonces esperaremos un poquito. Bien. Obviamente ustedes saben que tenemos que grabar la reunión. Entonces me voy a conectar. Muy bien. Vamos a irnos abajo. A presentar toda la pantalla. O sea que... Yo un ratito voy a... Ya estamos... Wow. Sigue entrando la gente. Vamos a... Wow. Vamos. Vamos. Bien, me están escuchando. Entonces, no sé si ustedes ya están viendo la clase. ¿Ya la están viendo la clase o no? Ok, entonces vamos a empezar con nuestra clase teórica. Bien, vamos a... Un segundito. Bien, esta clase teórica que es, en realidad, la vamos a hacer en tres clases. Hoy, mañana y el día jueves. Entonces, vamos a hablar de los fármacos o la farmacología de los trastornos de la coagulación. Y, como les digo, vamos a avanzar de una manera tal de que nos permita tener completa la clase hasta el día jueves. Bien, dentro de la farmacología de la coagulación tenemos que tomar en cuenta tres elementos. Uno, la hemostasia. El otro, la coagulación y la fibrinólisis. La hemostasia, o hemostasis, como se dice, busca de que la sangre permanezca fluida dentro del sistema circulatorio y que, en los casos en los cuales haya una pérdida de sangre, inmediatamente se desencadenen una serie de elementos y de respuestas para que se evite esta pérdida de sangre. Entonces, la hemostasia, lo que básicamente está haciendo es mantener la sangre fluida dentro del sistema circulatorio y, por otro lado, desencadena el fenómeno de coagulación cuando existe alguna lesión que lleve a la pérdida de sangre. Cuando los elementos tienen más hacia la coagulación, nos va a llevar a la trombosis y, cuando los elementos van más hacia la fibrinólisis, o sea, al efecto contrario de la coagulación, nos va a llevar a la hemorragia. Ya que, si nosotros vamos más hacia la coagulación, vamos a hablar de fenómenos o episodios trombóticos o tromboembólicos y, en el caso de que vaya más hacia la fibrinólisis, hablaríamos de procesos hemorrágicos. Por ejemplo, lo que ocurre con ciertas enfermedades en las cuales existe un sangrado excesivo por una alteración en los mecanismos de coagulación debido a la alteración en uno u otro factor de la coagulación, como vamos a ver posteriormente en la cascada de la coagulación. Entonces, los fármacos tratados, o perdón, utilizados para el tratamiento de los fenómenos trombóticos o tromboembólicos, son básicamente de tres tipos. En primer lugar, los anticoagulantes. En segundo lugar, pero no en... Pero, un segundito, voy a salirme porque creo que hay más gente que quiere entrar un ratito. Un segundito. Vamos a tratar de admitir a más gente. Un segundito. Bien. Ahora sí, volvemos a nuestra presentación. Bien. Entonces, cuando existen fenómenos, o perdón, fenómenos de trombosis o tromboembólicos, nosotros debemos utilizar básicamente, como estaba diciendo, tres tipos de fármacos. Creo que no vamos a poder... Un segundito más. Nos pondremos un límite ya porque estamos a cinco y veintitrés. Bien. Bien. Entonces, si nosotros, esta hemostasia que hemos dicho que es la que tiende a mantener la sangre en estado líquido dentro del aparato vascular, si es que se va más hacia el lado de la coagulación, nos puede dar fenómenos de trombosis o fenómenos tromboembólicos. En este caso, nosotros tenemos que echar mano a tres grupos de fármacos, fundamentalmente. Los anticoagulantes, los antiplaquetarios y los fibrinolíticos. En este tema nos vamos a abocar a ver lo más importante en relación a los anticoagulantes, a los antiplaquetarios y a los fibrinolíticos. Sin embargo, tomar en cuenta de que todos estos fármacos, ya sea anticoagulantes, antiplaquetarios o fibrinolíticos, tienen como efecto adverso más importante a la hemorragia. El uso de una aspirineta al día con una dosis de 80 a 100 miligramos de ácido acetilsalicílico puede llevar a alteraciones importantes en la coagulación sanguínea. Sin embargo, no van a necesariamente llevar a efectos hemorragicos. Bien, entonces, hemostasia, todos aquellos mecanismos que tienden a evitar la pérdida de sangre por extravasación espontánea o por trauma directo. Además de lo que habíamos dicho anteriormente, que la hemostasia se refiere también a mantener la sangre en su estado normal, que es el estado líquido. Es decir, que no vaya hacia el lado de la coagulación y tampoco hacia el lado de la hemorragia. Bien, dentro de la hemostasia debemos considerar dos elementos importantes. Una, la diátesis trombótica, es decir, que es aquella situación o aquel fenómeno que nos va a llevar a tratar de evitar la pérdida de sangre. Por lo tanto, la actividad hemostática va a aumentar. Y por otro lado, la diátesis hemorragica, en la cual la actividad coagulante debe disminuir. Es decir, en ambos lados, hemos dicho, en la formación de trombos y émbolos asociados, ¿no es cierto? Y en los casos en los que hay pérdida de sangre, o sea, como en los casos hemorragicos, la hemostasia lo que busca es mantener en equilibrio estos dos eventos. Es decir, mantener en equilibrio la coagulación sanguínea, por un lado, y por el otro lado, mantener en equilibrio la fluidez de la sangre dentro del aparato vascular. Si nosotros nos vamos hacia el lado de la diátesis trombótica, ¿qué va a hacer el organismo? O sea, ¿cómo va a reaccionar el organismo, cierto? Lo que va a hacer es utilizar factores que van a contrarrestar normalmente la acción trombogénica o trombótica desencadenada por una activación de los factores de coagulación. Con esto, lo que va a buscar es, a través de los mecanismos propios del organismo que evitan la coagulación de la sangre, cuando ésta se desencadena, van a desencadenarse estos para tratar de evitar este fenómeno. Y por otro lado, en los casos que nosotros tenemos problemas hemorragicos, se va a ir más hacia este lado que hemos mencionado para evitar la pérdida de sangre. Bien, ¿cómo actúa la hemostasia? Fundamentalmente, para actuar, en primer lugar, se va a desencadenar un espasmo muscular, luego se va a formar un tapón plaquetario, a seguir en la formación del coágulo, y por último, se va a provocar una fibrinólesis y proliferación del tejido fibroso. ¿Qué ocurre en este caso? Lo que hace el organismo es buscar, a través de mecanismos de circulación colateral, el de restablecer el flujo sanguíneo, hacia estos lugares donde el organismo ha desencadenado los procesos que llevan a evitar la pérdida de sangre. Entonces, nosotros vemos en este slide, ¿no?, de que el vaso lesionado va a llevar a una aglutinación de las plaquetas, en esta aglutinación, en esta malla que se va formando, se va a formar el coágulo de fibrina, va a aparecer la fibrina como tal, y luego va a venir el fenómeno contrario, que es la retracción del coágulo. Entonces, básicamente, primero se forma un coágulo que es soluble, y posteriormente, este coágulo que inicialmente está relacionado con el fibrinógeno, se va a ir y se va a formar el coágulo insoluble relacionado con la fibrina. Bien, entonces, ¿qué es coagulación? Coagulación es el proceso por el cual la sangre pierde su liquidez, convirtiéndose en un gel, va a formar un coágulo. Este proceso busca, lo que habíamos dicho al comenzar, el de mantener la hemostasis, es decir, de que no se pierda sangre desde el vaso dañado, y que posteriormente debe ser reparado mediante los mecanismos de reparación tisulares que existen en el organismo. Sin embargo, existen ciertos fenómenos, que es lo que ya entra a lo patológico. La hemostasis, digamos, es decir, evita la pérdida de sangre mediante el proceso de coagulación, en los cuales existe una lesión de un vaso o una lesión tisular, y es una respuesta natural del organismo que está tratando de mantener la vida, es decir, evitar la pérdida de sangre. Sin embargo, en ciertos cuadros patológicos, lo que ocurre es que los mecanismos de coagulación que no deberían activarse, se activan y dan lugar a la formación de trombos, o en su caso, trombos y émbolos, y llevan entonces a cuadros patológicos decorrentes de esta activación patológica del proceso de coagulación. Un segundito, voy a volver a dejar entrar a alguna gente, y después ya no dejamos entrar a nadie más. Bien. Wow. Listo. Uy, ayúdame. Estamos, mira. Nos ponemos este límite y ya no más. Porque sinceramente no vamos a poder seguir con la clase y nos vamos a trazar uno. Bien. Entonces, la coagulación involucra factores celulares, como son las plaquetas, a través de la agregación plaquetaria, y factores proteicos que están relacionados con los factores de la coagulación. Tanto en el caso de la activación de las plaquetas y la agregación plaquetaria, y la activación de la cascada de la coagulación, es decir, a través de los factores de la coagulación, lo que se busca es que se produzca un efecto hemostático que evite la pérdida de sangre. Entonces, la coagulación comienza casi instantáneamente, luego de que una herida, puede ser una herida abierta, o puede ser un fenómeno de aplastamiento, daña el vaso sanguíneo. Y se inician inmediatamente dos procesos. Básicamente el cambio en las plaquetas, que promueve la agregación plaquetaria, y la exposición del factor tisular subendotelial al factor 7 del plasma, lo cual conduce finalmente a la formación de fibrina. Esto vamos a ver posteriormente que se da a través de que en la cascada de la coagulación existen tres componentes fundamentales, que son el factor extrínseco, o el componente extrínseco, el componente intrínseco, y la vía común. Es decir, la vía extrínseca, la vía intrínseca, y la vía común, donde se unen tanto la vía extrínseca como la vía intrínseca de la coagulación. Bien, la antitrombina 3 y la proteína C. ¿Qué es la antitrombina? La antitrombina es una proteasa que inhibe la actividad de las enzimas de las vías intrínseca y común de la coagulación. Es decir, no actúa la antitrombina a nivel de la vía extrínseca, sino actúa fundamentalmente inhibiendo la actividad de las enzimas de la vía intrínseca y común de la coagulación. La proteína C es activada por la trombina, es decir, por el factor 2 activado, en presencia de trombomodulina junto a su cofactor, la proteína S. Esta va a inactivar los factores 5 y 8 activados, o sea, el 5A y el 8A. ¿Qué es lo que buscan tanto la antitrombina como la proteína C? Es el de mantener la fluidez de la sangre. En muchos cuadros patológicos que afectan la coagulación sanguínea patológicamente, puede existir una deficiencia en la producción de proteína C, lo que hace de que estas personas padezcan de fenómenos tromboembólicos sin causa aparente y que tiene que ser diagnosticado justamente a través de laboratorio mediante la titulación o la determinación de las cantidades de proteína C que tienen estos individuos. Entonces, la deficiencia de proteína C y de proteína S constituyen causas de trombofilias congénicas o adquiridas que predisponen a la aparición de trastornos tromboembólicos, pérdidas recurrentes de embarazos, trombosis venosa recurrentes, entre otros. Y como les digo, hasta hace... Esto tiene que ser diagnosticado y titulado mediante laboratorio. Hasta hace un tiempo, en nuestro país, no teníamos laboratorios especializados que podían determinar los niveles de proteína C y proteína S. Actualmente ya algunos en nuestro país ya realizan estos exámenes de laboratorio que antes tenían que realizarse fuera del país. Es decir, los pacientes tenían que viajar a la Argentina, a Chile o a Brasil para poder determinar y poder titular sus cantidades de proteína C y proteína S. Actualmente, algunos laboratorios en el país se lo realizan. Proceso técnicamente, aparentemente, dificultoso de cierta manera y también caro. Bien, ¿qué factor o qué papel cumple el ácido araquidónico? El ácido araquidónico es producido a través de la... a partir de los fosfolípidos de la membrana. Se forma el ácido araquidónico y sigue dos vías. Una, la formación de lipoxigenasas que da lugar a la formación de leucotrienos y, por otro lado, la vía de la ciclooxigenasa, especialmente la ciclooxigenasa de tipo 1 y de tipo 2, que es en realidad inductiva, no constitutiva e inflamatoria, y la formación de tromboxano A2. El tromboxano A2 es un potente activo de las plaquetas, es un potente vasoconstrictor, además de que el difosfato de adenosina, el ADP, es además también un poderoso inductor de la agregación plaquetaria y la serotonina, a través de sus receptores 5-HT, estimula la agregación y la vasoconstricción. Entonces, todos estos tres elementos, el tromboxano A2, el difosfato de adenosina, o el ADP, y la serotonina, son importantes en la agregación plaquetaria y además en la producción de vasoconstricción. Es a través de esta vía del tromboxano A2 es donde se actúa el ácido acetilsalicílico, es decir, la aspirina, que es un inhibidor de la ciclooxigenasa de tipo irreversible, es decir, que el ácido acetilsalicílico o aspirina inhibe la ciclooxigenasa de forma irreversible y por lo tanto tiene un efecto directo sobre la agregación plaquetaria. Es por eso que decimos el prototipo de los antiagregantes plaquetarios está constituido por el ácido acetilsalicílico o aspirina. Entonces, los antiagregantes plaquetarios actúan en este punto. Bien, entonces el ácido arachiónico a través de la ciclooxigenasa da lugar a la formación del tromboxano, el difosfato de nocino y la serotonina que estimulan la agregación plaquetaria y la vasoconstricción. Esto hace de que cuando existe la respuesta inicial del organismo ante la pérdida de sangre o en los casos en los cuales la coagulación se activa, hacen de que el fibrinógeno se une en forma cruzada a esta agregación plaquetaria que se produce y lleve a la formación de un tapón plaquetario. Como les digo, esto es lo que normalmente haría ocurrir cuando existe un fenómeno que nos esté llevando a la pérdida de sangre. Pero, en casos patológicos, esto también ocurre. De ahí que el uso de antiagregantes plaquetarios como la aspirina son fundamentales en este tipo de trastornos. Bien, una vez que se ha producido este tapón plaquetario que hemos visto en anteriores slides, aquí abajito, el primer paso, la formación del tapón plaquetario, en forma simultánea se activa el sistema de coagulación que lleva a la generación de trombina y a un coágulo de fibrina que estabiliza el tapón plaquetario. Entonces, ¿cuál es el primer paso? La formación del tapón plaquetario. ¿Qué viene a seguir? Y prácticamente ocurre al mismo tiempo, pero viene en segundo lugar, es la generación de trombina y esta va a llevar a la transformación del fibrinógeno en fibrina, lo que va a dar lugar a la formación de un coágulo de fibrina insoluble que va a llevar a su vez a la estabilización del tapón plaquetario. Entonces, estos dos pasos, como dice acá, ocurren prácticamente en forma simultánea. La formación del tapón plaquetario y la activación del sistema de la trombina y la transformación del fibrinógeno en fibrina, lo que lleva a la estabilización del tapón plaquetario formando un coágulo de fibrina insoluble. Ahora, existen ciertos defectos en la fusión plaquetaria, por ejemplo, en la mostasia primaria, la enfermedad de Willebrand que sangran de sitios superficiales, la encía, la piel, tienen menstruaciones masivas o lesiones o hemorragias recurrentes de distintos tipos de lesiones o defectos en el mecanismo de la coagulación ya referentes a la hemostasia secundaria. Por ejemplo, en el caso de la hemofilia que tiende a sangrar en los tejidos profundos es muy común y no crean que en nuestro medio no existen pacientes hemofílicos, existen bastantes pacientes hemofílicos yo trabajo en el hospital pediátrico Manuel Asensio Villaruel que es perteneciente al complejo hospitalario Viedma y tenemos pacientes hemofílicos que se presentan muchas veces con hemartosis es decir, con sangrado dentro de las articulaciones podemos ver la articulación de la rodilla con un importante aumento volumen o también sangrado a causa de pequeños traumas sangrados superiósticos o a nivel muscular que llevan a la formación de hematomas o sangrados por pequeños traumas o presión en regiones impensadas como decir en la cavidad abdominal a nivel del retroperitoneo entonces muchas veces estos pacientes no saben qué es lo que ha causado sangrado pero presentan ya el resultado del sangrado como yo les decía que es con la presencia de hematosis o hematomas o aumento o un sangrado superióstico que es causa importante de dolor y de otras patologías bien entonces si seguimos hablando de la hemostasis tenemos la hemostasis primaria que habíamos mencionado es el proceso en el cual las plaquetas inmediatamente forman un tapón en el sitio de la lesión y la hemostasis secundaria que ocurre en simultáneo hemos dicho se activa al mismo tiempo y es en realidad la activación de la cascada de la coagulación que lleva a la formación de un coágulo de fibrina insoluble o sea el paso final de la hemostasis secundaria es la formación de este coágulo de fibrina insoluble entonces si nosotros volvemos al anterior slide vemos que hay patologías debidos a defectos en la función plaquetaria como la enfermedad de William Brown que hemos dicho que son fundamentalmente sangrados en sitios superficiales el cepillarse los dientes con un sangrado excesivo o pequeñas el rascarse la piel ya produce un sangrado o menstruaciones de gran cantidad de gran volumen que se manifiestan en este tipo de enfermedad por defectos en la función plaquetaria y los otros que hemos visto como en la hemofilia los defectos en el mecanismo de coagulación o en la hemostasia secundaria que lleva al sangrado o a las hemorragias en tejidos profundos en articulaciones músculos etcétera como ya habíamos visto bien aquí llamamos trombos blancos son trombos que son ricos en plaquetas se forman generalmente en sitios de flujo alto generalmente a nivel los trombos blancos son típicos de las arterias y cuando se forma un trombo blanco a nivel arterial lo que va a llevar a una isquemia de las extremidades o una falla orgánica el trombo blanco entonces es típico de los trombos arteriales y se caracteriza justamente por isquemia porque la arteria sabemos de que provee la irrigación o la perfusión de los tejidos y la oclusión de una arteria o de una rama arterial va a llevar entonces a necrosis del tejido que está siendo irrigado por esta arteria en cambio los trombos rojos son trombos venosos profundos que son ricos en fibrina y contienen una mayor cantidad de eritrocitos por eso es que se denominan trombos rojos por la mayor cantidad de eritrocitos que contienen cuando se produce un fenómeno trombótico relacionado con los trombos rojos generalmente afectan las venas profundas un lugar muy común de formación de trombos rojos es las venas profundas de la pierna por ejemplo la vena safena que van a producir un aumento de volumen importante por ejemplo a nivel de la pantorrilla de la pierna que generalmente es doloroso y que puede tener como consecuencia la formación de émbolos y que estos émbolos pueden viajar a órganos a distancia generalmente en el caso de los trombos venosos profundos de la extremidad inferior que van y desprenden émbolos que van y se localizan a nivel pulmonar poniendo en riesgo la vida del paciente entonces los trombos blancos son típicos de las arterias consecuencia de la formación de trombos blancos es la la necrosis del tejido de la arteria que está siendo irrigada y la que ha sido afectada y los trombos rojos que son típicamente más de tipo venoso que se localizan con mucha frecuencia con mucha frecuencia en la extremidad inferior especialmente en la pierna es una causa muy común de trombosis venosa profunda y el desprendimiento de émbolos que van a ubicarse fundamentalmente a los pulmones estas trombosis venosas profundas del miembro inferior es muy común que se produzcan en personas que tienen várices o personas que tienen actividades sedentarias por ejemplo actividades sedentarias que pueden llevar a una compresión inaparante de la musculatura de la pantorrilla y por lo tanto a la activación de la cascada de coagulación y la formación de estos trombos rojos ocurre por ejemplo en viajes de avión prolongados transatlánticos por ejemplo un viaje de Bolivia hasta Madrid o a alguna otra ciudad de Europa en el cual el paciente permanece en una posición sentada con poco movimiento y poca actividad a veces realizando compresión inaparente de la pantorrilla y llevando a la formación de estos trombos venosos profundos aquí tenemos una imagen entonces de un coágulo en la arteria coronaria los glóbulos rojos obviamente lo están viendo ahí típicos glóbulos rojos en verde son los leococitos los agregados plaquetarios son estos que se ven en gris y existen múltiples fíjense filamentos de fibrina que están en marrón o naranja aquí entonces esto es lo que básicamente es lo que se ocurre cuando se activa el fenómeno de coagulación sanguínea en este caso en una arteria coronaria y que obstruye obviamente en este caso en la arteria coronaria y que va a llevar a un infarto agudo de miocardio que fuese este el caso y en todo lo que hemos hablado de las tres vías que forman la cascada de la coagulación vemos la vía extrínseca ¿no es cierto? que se desencadena con el daño tisular como estamos viendo acá ¿no es cierto? y por otro lado la vía intrínseca que se desencadena a través de una superficie de contacto y que está relacionado con los factores 12 que se activa en 12A el factor 11 que se activa en 11A el factor 9 que se activa en factor 9A ¿no es cierto? y el factor 10 que se va transformar o se va a activar en factor 10 activado eso sería la vía intrínseca y la vía extrínseca que como ya hemos dicho se inicia con el daño tisular ¿no es cierto? activa el factor 7 se convierte en el factor 7 activado y este factor 7 activado además va a ir también a activar el factor 10 y va a dar un factor 10 activado este es el punto de unión de ambas vías de la vía intrínseca por un lado y de la vía extrínseca por el otro se unen a nivel del factor 10 activado el mismo que va a ser que la protombina que es el factor 2 se transforme en trombina un factor 2 activado ¿no es cierto? y que vaya a formar perdón y que vaya a esta trombina activada haga de que el fibrinógeno se transforme en fibrina y que esto lleve a la formación de un coágulo estable de fibrina entonces ¿dónde se encuentran las dos vías? la vía extrínseca y la vía intrínseca a nivel del factor 10 y ahí ya tiene el efecto sobre el factor 2 que lleva a la activación del factor 2 da lugar al factor 2 activado de protombina a trombina y esta va a hacer de que el fibrinógeno se transforme en fibrina lo que va a llevar a la formación de un coágulo estable de fibrina en este otro cuadrito en el slide tenemos los nombres de algunos de los factores de población que lo vamos a ver también acá entonces vemos de que el factor 1 es el fibrinógeno el factor 2 es la protombina el factor 3 es la tromboplastina el factor 4 está constituido por el calcio el factor 5 es la proacelerina el factor 6 es el mismo que el factor 5 y se utiliza también el mismo nombre el factor 7 es la proconvertina el factor 8 es la globulina antiemofílica que es lo que les falta justamente a los hemofílicos el factor 9 es el componente de la tromboplastina del plasma que se conoce como el nombre del factor crismas o factor antiemofílico B porque hay dos tipos de hemofilia A y B el factor 10 que es el factor de Stuart Prover que se conoce también con nombre de autoprotrombina C el factor 11 antecedente de tromboplastina del plasma o PTA y es el factor antiemofílico C y por último viene el factor perdón el factor 12 y el me pasó perdón el factor 12 y tenemos el factor 13 que es el factor 12 que está relacionado con la fibrina y el factor estabilizado de la fibrina que es el factor 13 bien entonces esos son los factores que constituyen dentro de los factores de coagulación son aquellos factores hay factores que son dependientes de la vitamina K es decir se los conoce como factores de coagulación vitamina K dependientes donde están el factor 2 el factor 7 el factor 9 y el factor 10 es sobre estos factores es decir que va a tener su efecto el anticoagulante oral más conocido de todos que es la warfarina que es un anticoagulante cumarínico entonces estos son los factores dependientes de la vitamina K o vitamina K dependientes el 2 el 7 el 9 y el 10 donde se sintetizan estos en el hígado fundamentalmente no es cierto y también se los puede recibir a través de transfusiones sanguíneas o fundamentalmente a través de de plasma fresco bien luego tenemos los cofactores que son el 5 y el 8 que se forman en el hígado plaquetas células centrales fundamentalmente los activadores del sistema de contacto que están el 11 y el 12 la precalicreina y el quininógeno o sin cininógeno también y los factores relacionados con la formación ya de fibrina ¿no? donde se relacionan con el fibrinógeno y está el factor el factor 1 y el factor 3 que también se sintetiza a nivel del hígado entonces nosotros vemos que la síntesis de los factores de coagulación ocurre fundamentalmente a nivel hepático ya recordar que los factores 2, 7, 9 y 10 son vitamina K dependientes ¿no? y es aquí sobre estos factores de vitamina K dependientes que ejerce su efecto la warfarina o los anticoagulantes orales conocidos como cumarínicos donde están la warfarina y el aceno cumarol bien ¿a qué se llama la cascada de coagulación sanguínea? la cascada de coagulación sanguínea se refiere fundamentalmente a la activación de los factores de coagulación que habíamos visto anteriormente y que van a llevar a la transformación de fibrinógeno a un coágulo insoluble por acción que hemos visto anteriormente voy a volver en el slide aquí ¿no es cierto? la protombina que se transforma en trombina y que esta trombina hace que el fibrinógeno se transforme en una en fibrina y que forme un coágulo insoluble de fibrina ¿ya? entonces ¿cuál es el paso común o el final de la activación de la de la cascada de la coagulación en sus tres vías que habíamos dicho la vía extrínseca la vía intrínseca y la vía común es la formación del coágulo insoluble de fibrina que es al final a lo que lleva la hemostasis es decir evitar la pérdida de sangre a través de la formación de este coágulo bien si ustedes se fijan también de que en cada paso ¿no es cierto? los factores inactivos se van activando entonces cada factor previo va activando el factor que sigue ¿no es cierto? hemos visto que la trombina que es el factor 2 va a llevar a la activación de la misma y va a dar lugar al factor perdón la protombina que es el factor 2 va a llevar a la va a llevar a su forma activa que es la formación de trombina y la trombina que es el factor 2 A activado va a llevar a la activación del fibrino que es el factor 1 al factor 1A que es el el coágulo de fibrina ¿no es cierto? entonces por eso habla de la cascada de la coagulación es decir que un factor lleva a la activación del otro en forma secuencial y que las 3 vías terminan en la formación de un coágulo insoluble de fibrina ¿ya? dentro de los efectos o de los elementos que a tomar en cuenta es que la trombina también ejerce efectos anticoagulantes por activación de la proteína C por lo tanto impidiendo la trombosis y la isquemia distal es decir estos son los factores de hemostasis que tiene el propio organismo ¿no es cierto? la proteína C es un anticoagulante natural del organismo y la trombina está relacionada también con la activación de la proteína C para que no haya trombosis e isquemia distal fíjense que es un mecanismo de control que ejerce por un lado la cascada de la coagulación a través de la trombina y por otro lado la proteína C que está impidiendo la formación de coágulos cuando no tienen que formarse no se olviden que la formación del coágulo y en esto insisto busca la hemostasis es decir la pérdida de sangre ¿no? entonces también tomar en cuenta que el principal factor iniciador de la coagulación el factor ístico 7A se activa en caso de daño endotelial y este a su vez el factor 7A va a ir a activar los factores 10 y al factor 9 la antitrombina 3 o AT es un anticoagulante endógeno que es inhibidor de la proteasa y las proteínas C y C son anticoagulantes endógenos y tienen una actividad proteolítica ¿ya? los defectos en ambos casos pueden producir mayor riesgo de trombosis venosa no se olviden entonces si nosotros tenemos un paciente puede ser un paciente o una paciente joven en el cual se desarrolla un fenómeno tromboembólico puede estar relacionado a un déficit de proteínas C y S que son anticoagulantes endógenos y llevar a una trombosis venosa profunda digamos de un miembro inferior una trombosis venosa profunda de alguna vena por decir la subclavia a nivel del miembro superior ya sea derecho o izquierdo y con esto lleve a un a un a un cuadro de embolismo tromboembolismo pulmonar que pone en riesgo la vida de los pacientes ya entonces volvemos a lo mismo que siempre el propio organismo tiene sus factores de protección y en el caso de la cascada de la coagulación sus factores de protección están dados a través de sustancias que es que son anticoagulantes como la antitrombina las proteínas C y la proteína S es muy importante y que también recordar que la trombina ejerce efectos anticoagulantes a través de la activación de la proteína C que impida de que se desencadenen fenómenos de trombosis y por lo tanto de isquemia discal o también fenómenos de tromboembolismo muy bien bien en relación a los anticoagulantes ya hemos visto la parte previa y ahora nos vamos a los anticoagulantes que características debe guardar el anticoagulante ideal en primer lugar debe prevenir la trombosis patológica en segundo lugar limitar la lesión por reperfusión y permitir la respuesta normal a la lesión vascular y no provocar hemortragia ¿de acuerdo? entonces muchos de los anticoagulantes que vamos a ver en la clase vamos a ver que no llegan a cumplir esto es decir pueden prevenir la trombosis patológica por ejemplo el uso de anticoagulantes parenterales como las separinas pueden limitar la lesión por reperfusión pero pueden provocar hemorragia yo no sé si me están entendiendo esto que no existe un anticoagulante que esté desprovisto de efectos adversos o que pueda provocar de cierta manera hemorragia existe sí anticoagulantes que tienden a provocar menos hemorragia o no provocan hemorragia en la magnitud que otros que otros lo hacen entonces eso también tiene que quedar claro y yo sigo poniendo ejemplo a las separinas las separinas de bajo peso molecular por ejemplo se utilizan como profilácticos o sea para prevenir la trombosis patológica pueden limitar la lesión por reperfusión pero las separinas de bajo peso molecular tienden a producir menos hemorragia que las separinas no fraccionadas es decir las separinas normales ¿por qué? porque las separinas de bajo peso molecular van a actuar más sobre el factor 10 que las separinas no fraccionadas que actúan sobre el factor 10 y sobre el factor 2 por lo tanto la hemorragia es más común en las separinas no fraccionadas que en las heparinas fraccionadas bien los anticoagulantes básicamente se dividen en dos tipos anticoagulantes de acción directa que son aquellos que por sí solo son capaces de inhibir la cascada de la coagulación son anticoagulantes que pueden ser anticoagulantes o ejercer efecto directo a la trombina y los anticoagulantes de acción indirecta que tienen que interactuar con otras proteínas o actuando en otras vías metabólicas para alterar el funcionamiento de la cascada de la coagulación y además tenemos los inhibidores mediados por la anticoagulante perdón tres donde están las heparinas y los inhibidores de la síntesis de los factores de la coagulación donde habían visto el 2, 7 el 9 y el 10 que son los cumarínicos o derivados del dicumarol donde están la warfarina y la xenocumarol y los inhibidores mediados por la anticoagulante donde están las heparinas no fraccionadas y las heparinas de bajo peso molecular y entre otros tenemos también aquellos anticoagulantes como la irudina y el el larga troban que lo vamos a ver posteriormente bien entonces básicamente los anticoagulantes los vamos a dividir en anticoagulantes de acción directa ejemplo la heparina y anticoagulantes de acción indirecta los que siguen la vía por ejemplo de la directamente a través de proteínas o en vías metabólicas que alteran el funcionamiento de la cascada de la coagulación entonces anticoragulantes de acción directa y anticoragulantes de acción indirecta hemos puesto de ejemplos a las heparinas y a las derivadas de la cumarina o sea la warfarina y la xenocumarol bien si ustedes ven este cuadrito es bien interesante el símbolo en redondito naranja con el signo positivo es donde la heparina se une el símbolo naranja con el redondito y el signo negativo es lo que la heparina inhibe en el triángulo amarillo con el guioncito son los antagonistas de la vitamina K y en en el cuadradito con el con la cruz verde o el signo más están los fármacos fibrinolíticos y entonces fíjense qué es lo que inhibe la heparina actúas inhibiendo a los factores 12 y 11 A ahí está la heparina en la vía en la vía extínseca e inhibe también los factores 12 A el 11 A ¿no es cierto? y el 9 A ¿de acuerdo? estamos viendo ¿no es cierto? ¿dónde se une? fíjense que aquí es interesante se une a la antitrombina 3 al unirse a la antitrombina 3 la heparina forma un complejo con esta que se conoce como el nombre del complejo heparina trombina antitrombina esta unión de la heparina con va a dar lugar a una potenciación en mil veces de este efecto antitrombótico y recurrente de la unión de la heparina con 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 la antitrombina 3 ya entonces ha quedado claro ¿no es cierto? y hemos visto ya anteriormente cuando yo he dicho de que la vía intrínseca da lugar a la activación a través del propio vaso sanguíneo ¿no es cierto? aquí está poniendo de ejemplo la calicreina más la lesión vascular deja el colágeno expuesto lo que va a llevar a la activación de la vía intrínseca ¿no es cierto? en cambio la vía extrínseca va a iniciarse con la lesión en un vaso y esto va a dar lugar a la exposición de células endoteliales expuestas a la sangre y va a desencadenar la activación de la vía extrínseca entonces la vía intrínseca como su nombre indica es interna y la vía extrínseca que está relacionada con la lesión de un vaso ambas vías hemos dicho que se encuentran en el factor 10 ¿no es cierto? ¿ya? ambas vías van a hacer de que el factor 10 inactivo se transforme en el factor 10 activo como estamos viendo acá ¿ya? y ambas vías ya una vez que han dado lugar al factor 10 activado van a hacer de que el factor 2 la protrombina inactivo se transforme en el factor 2A activado y que lleve entonces a la activación del fibrinógeno inactivo al factor 1A activado que es la fibrina activa y la formación del coágulo de fibrina ¿de acuerdo? bien entonces la heparina está aquí ahora los antagonistas de la vitamina K si ustedes se fijan en la vía extrínseca están actuando a nivel del factor 7 ¿ya? también en la vía intrínseca a nivel del factor 9 ¿ya? el factor 10 ¿no? por los dos lados tanto en la vía intrínseca como en la vía extrínseca y el factor 2 ¿no es cierto? por lo tanto ya habíamos dicho ¿no es cierto? los la los antagonistas de la vitamina K o sea los derivados de la cumarina que hemos dicho que son la warfarina y el asenocumarol van a actuar entonces los factores si quieren ir en orden 7 ¿no es cierto? 9 perdón sí 7 no iremos de arriba 9 7 y el factor 10 y el factor 2 ¿no es cierto? estamos diciendo en la vía extrínseca el factor 7 en la vía intrínseca el factor 9 ¿ya? ya en la vía en la unión de la vía intrínseca con la vía extrínseca en el factor 10 y por último en ambas vías ya en común en sobre el factor 2 ¿ya? entonces ese es el efecto de los antagonistas de la vitamina K y por último obviamente los fibrinógenos que van a impedir la transformación del plasminógeno en plasmina y que éste lleve a la transformación del coágulo de fibrina a la disolución de este coágulo de fibrina que es el proceso natural es decir se forma el coágulo y posteriormente este coágulo tiene que ser disuelto y es ahí donde actúan entonces los fármacos fibrinolíticos bien bien entonces los anticoagulantes hemos dicho que son de dos tipos fundamentalmente los parenterales donde están las heparinas que son de dos tipos la heparina no fraccionada por un lado y las heparinas de bajo peso molecular y los anticoagulantes orales donde están los derivados de cumarínicos donde están la warfarina y la senocumoral de estos obviamente que la warfarina es el más conocido es el más utilizado ya por diversas razones farmacológicas es un anticoagulante muy útil muy utilizado de bajo costo que es muy efectivo como anticoagulante por vía oral pero que obviamente tiene una serie de problemas a través de su interacción con fármacos y fármacos o medicamentos y alimentos lo que aumenta o disminuye su actividad anticoagulante y en relación a las heparinas sabemos de que forman un complejo con antitrombina potencian el efecto de la antitrombina y con esto impiden la coagulación entonces fíjense que en ambos casos tanto en el caso de los anticoagulantes parenterales como las heparinas como en el caso de los anticoagulantes orales como la warfarina en ambos casos lo que nos lleva es a prevenir la consolidación de un coágulo estable es ahí donde tiene ese efecto porque hemos dicho que la vía final de la coagulación de la cascada de la coagulación es la transformación de un coágulo de fibrina soluble hacia de fibrinógeno en un coágulo de fibrina estable insoluble inicialmente entonces tanto los anticoagulantes parenterales como los orales van a prevenir la consolidación de un coágulo de fibrina estable bien las heparinas ya normalmente las heparinas no fraccionadas se conocen con nombre de perdón con heparina directamente como heparina y las heparinas debajo pues son heparinas fraccionadas están la enoxaparina la dalteparina la tinsaparina la fraxiparina la nadroparina la bemiparina son todas estas son entonces heparinas de bajo peso molecular su mecanismo de acción es el mismo o sea no hay variación donde varían es en sus características más que todo de tipo fármaco cinético ya entonces la más conocida de todas estas heparinas de bajo peso molecular es la enoxaparina es la más conocida en menor grado pero también la tenemos en nuestro medio y también se utiliza es la dalteparina y las otras ya son heparinas de bajo peso molecular con diferencias lo que nos tenemos que acordarnos que todas estas son heparinas de bajo peso molecular y por último tenemos los pentasacáridos como el fondo de heparinos bien ahí ¿qué pasó? ¿dónde estamos? aquí estamos muy bien entonces esas son las heparinas ¿qué es la heparina? es un polisacárido sulfatado de origen animal que se une a las células endoteliales y a las proteínas plasmáticas tienen un peso molecular las no fraccionadas entre 5.000 y 30.000 daltons entonces fíjense de que a las no fraccionadas por eso se las llama heparinas de alto peso molecular pero van desde 5.000 hasta 30.000 daltons en cambio las heparinas fraccionadas o heparinas de bajo peso molecular tienen un peso molecular que va entre 2.000 y 6.000 daltons es decir no pasa de los 6.000 daltons entonces la heparina con mayor de bajo peso molecular con mayor peso llega máximo hasta los 6.000 daltons en cambio la heparina no fraccionada llega hasta 30.000 daltons ¿ya? ¿de qué depende su actividad biológica? de su capacidad de inhibir a la proteasa plasmática a la antitrombina 3A cuando se une y forman el complejo heparina antitrombina 3A el efecto de esta antitrombina 3A se potencia en mil veces mil veces más potente fíjense que es una enormidad entonces está haciendo que el efecto antitrombótico o antitrombina de la antitrombina 3A aumente se multiplique mil veces ¿ya? entonces su efecto es fundamentalmente sobre el factor 2A el 9A y el 10A ¿ya? pero fundamentalmente a nosotros nos interesa más su efecto sobre los factores 2A y 10A ¿no es cierto? que es ahí donde fundamentalmente ejercen su acción ahora la heparina no fraccionada actúa más sobre el factor 10A que sobre el factor 2A ¿ya? la fraccionada en cambio la no fraccionada actúa sobre estos 3 pero fundamentalmente sobre los factores 10A y 2A ¿ya? el efecto de las heparinas es inmediato ¿por qué? porque está actuando sobre factores de coagulación ya formados es decir sobre factores de coagulación preformado ¿ya? a través de qué podemos controlar su o monitorear su efecto anticoagulante fundamentalmente a través del tiempo de tromboplastina tiempo parcial de tromboplastina activada ¿ya? o tiempo o tiempo parcial de tromboplastina pero este este efecto anticoagulante de monitoreo es más relacionado con las heparinas no fraccionadas ¿ya? como vamos a ver posteriormente entonces el tiempo parcial de tromboplastina o el tiempo parcial de tromboplastina activada se utiliza más para monitorear el efecto anticoagulante de la heparina no fraccionada ¿ya? y las heparinas de bajo peso como vamos a ver en realidad no necesitan un monitoreo porque su efecto anticoagulante es predecible en relación a su dosis ¿ya? bien ¿qué representa el TTPA? refleja la actividad de factores de coagulación de la vía intrínseca y común es el tiempo parcial de tromboplastina activada el tiempo de protrombina es el tiempo que tarda el plasma en coagularse después de la adición del factor mide la calidad de la vía extrínseca y común ¿ya? fíjense el tiempo de tromboplastina activada refleja la actividad de los factores de coagulación de la vía intrínseca y común en cambio el tiempo de protrombina tiempo que tarda el plasma en coagularse después de la adición del factor y mide la calidad de la vía extrínseca y común ¿estamos? ¿ya? el INR en cambio es una forma de estandarizar los valores obtenidos a través del tiempo de protrombina es decir el INR es un estándar internacional de los tiempos de protrombina tomados en diversas fuentes y que nos dan una medición del efecto anticoagulante fundamentalmente de los anticoagulantes orales como es la warfarina entonces para monitorear la heparina el efecto anticoagulante de la heparina vamos a utilizar fundamentalmente el tiempo de tromboplastina activada aunque también se puede utilizar el tiempo de tromboplastina y para monitorear el efecto de los anticoagulantes orales como la warfarina vamos a tomar en cuenta el tiempo de protrombina y fundamentalmente el INR que es un índice internacional racionalizado de los tiempos de protrombina espero que esté claro eso bien entonces nosotros estamos viendo aquí el mecanismo de acción de las heparinas que es la unión de la heparina a la antitrombina forma este complejo hemos dicho que potencia en mil veces el efecto de la antitrombina las heparinas entonces no fraccionadas que hemos dicho que son aquellas que tienen un peso entre 5.000 a 30.000 o de 6.000 a 30.000 tienen una gran afinidad por la antitrombina 3 e inhibe los tres factores el factor 2 el 9 y el 10A entonces estas heparinas no fraccionadas al actuar sobre estos tres factores pero yo ya había insistido al comienzo especialmente sobre el factor 2A y el factor 10A dan como lugar un mayor riesgo de hemorragia tienen una vida media corta o sea más corta su dosificación tiene que ser a veces hasta 4 veces al día tienen una menor vida de disponibilidad y tienen tal vez una ventaja que se administran por vía endovenosa y también por vía subcutánea pero esta administración por vía endovenosa en relación a las heparinas de bajo peso molecular perdón no de las heparinas no fraccionadas discútenme hace de que estas puedan ser utilizadas en fenómenos trombóticos o tromboembólicos agudos especialmente en pacientes hospitalizados lo que nos permite administrar la heparina por vía endovenosa a goteo y con esto limitando la trombosis y limitando la lesión y previniendo de cierta manera mayor lesión como ser el embolismo pulmonar entonces ventaja de las heparinas no fraccionadas su administración por vía endovenosa en casos agudos de trombosis y tromboembolismo ¿ya? el gran problema es de que tienen mayor posibilidad de provocar hemorragia porque actúan sobre tres factores el 2 el 9 y el 10A ¿no es cierto? el 9A y el 10A ¿cómo se controla? ya hemos dicho a través del tiempo parcial de tromboplastina activada o por el tiempo parcial de tromboplastina ya entonces estos son los laboratorios que deberíamos utilizar no son laboratorios que se hacen mucho de rutina son laboratorios que sí se pueden pedir son más costosos que por ejemplo un tiempo de protombina las heparinas fraccionadas que hemos dicho que son aquellas que alcanzan de 2.000 a 6.000 Daltons de bajo peso molecular a diferencia de las no fraccionadas su efecto es más sobre el factor 10 activado y menor efecto sobre la trombina esto hace de que las heparinas de bajo peso molecular sean más seguras que las heparinas no fraccionadas es decir que dejan de cierta manera a la trombina libre para seguir cumpliendo sus funciones de coagulación y actúa más sobre el factor 10 activado o sea indirectamente también está afectando la actividad y el efecto de la trombina pero al no actuar sobre la trombina propiamente dicha como actúa más sobre el factor 10 activado hace de que las heparinas tengan a producir menos hemorragias y además de eso tienen una mayor disponibilidad un efecto más largo lo que hace que puedan administrarse una o dos veces al día se administra exclusivamente por vía subcutánea y lo que es muy importante en relación a las heparinas de bajo peso molecular es de que no necesitan control de laboratorio es decir que el efecto anticoagulante es previsible en relación a la dosis entonces son más seguras se pueden administrar una o máximo dos veces al día tienen menor tendencia a provocar hemorragia mayor biodisponibilidad y habíamos mencionado algunas como la enoxaparina la más conocida la alteparina la quinisaparina etc bien aquí también está el efecto de las heparinas nuevamente esto es un cuadrito fíjense aquí es claro que las heparinas no fraccionadas actúan tanto sobre el factor 10A como sobre la trombina y que las heparinas fraccionadas actúan más sobre el factor 10A esto deben tomar ustedes en cuenta y tenerlo en su mente este cuadrito porque es fácil acordarse entonces heparinas no fraccionadas actúan más sobre el factor 10A y sobre la trombina y las perdón las no fraccionadas y las fraccionadas más sobre el factor 10A por lo tanto las no fraccionadas tienden a producir menos hemorragia menos hemorragia que las heparinas no fraccionadas muy bien entonces aquí es un cuadrito comparativo de lo que estamos diciendo el peso molecular es más bajo hemos dicho de 2.000 a 6.000 para las fraccionadas hasta 30.000 de las no fraccionadas mayor vía disponibilidad de las fraccionadas menor de las no fraccionadas se eliminan a través del endotelio las no fraccionadas y del riñón las fraccionadas vida media corta de las no fraccionadas vida media larga sin embargo el efecto anticoagulante de las fraccionadas dice aquí hasta 10 horas pero no puede ir hasta 24 horas ¿no es cierto? entonces su frecuencia de administración es una vez al día o máximo dos veces al día en cambio en el caso de las heparinas no fraccionadas se deben hacer múltiples dosis por vía subcutánea o una infusión continua por vía no venosa ¿ya? ahora ¿cuál es el antídoto? fíjense el antídoto de las heparinas no fraccionadas es fundamentalmente la protamina que tiene un efecto antídoto del 100% del 100% en relación a las a las heparinas perdón no fraccionadas y en relación a las heparinas fraccionadas solamente el 40% al 70% ¿ya? en relación a reacciones adversas mayores reacciones adversas en las heparinas no fraccionadas menores perdón en las no fraccionadas y menores en las fraccionadas el precio de las no fraccionadas menor eso es real eso es real sí y un precio mayor de las heparinas fraccionadas ¿no? y obviamente que como en cualquier fármaco o en cualquier medicamento el nombre comercial es lo que incide no es cierto ojo el nombre comercial es lo que incide en el precio final si nosotros utilizamos nombres genéricos para cualquier medicamento no solamente en este caso vamos a ver que el precio de los fármacos genéricos y saben ustedes que el nombre genérico es el nombre por el cual un fármaco es conocido de forma internacional es mucho menor que el precio comercial pero de todos modos las heparinas de bajo peso tienen un mayor precio que las heparinas no fraccionadas bien entonces ¿qué es la heparina no fraccionada? es una mezcla de glicosa aminoglicanos generalmente son provenientes del cerdo o bobinas ¿ya? tiene residuos en ambos casos ¿ya? y existen diversas formas comerciales y diversos nombres comerciales que hacen de que cambie nada más su denominación ¿ya? en este fíjense de aquí en este frasquito estamos viendo heparina sódica y es un nombre comercial ¿no? en mucosal entonces este es un ejemplo nomás de de la forma ¿ya? recordar de que las heparinas no fraccionadas tienen un peso de hasta 30.000 ¿cuál es el mecanismo de acción? repasando solamente se unen a la antitrombina 3 produce un cambio conformacional aumenta la capacidad inhibitoria de la antitrombina 3 sobre los tres factores de coagulación que ya hemos mencionado el 2 el 10A y el 9A aumenta su efecto hasta mil veces hemos dicho ¿ya? y hemos dicho que forman un complejo ¿no? antitrombina 3 heparina y trombina las tres por eso yo os digo que cuando tomamos en cuenta el efecto de la heparina no fraccionada nos estamos refiriendo fundamentalmente a su efecto que tiene sobre estos tres elementos ¿no es cierto? y aquí vemos un cuadrito donde nos está dando ese ejemplo ya fíjense el lugar de acción este es otro cuadrito ya hemos dicho a cuáles se unen ¿no es cierto? fíjense que aquí el el efecto de ellos sobre el factor 10 activado ¿no? y su efecto sobre el factor sobre la trombina y la unión con la antitrombina 3 formando el complejo trombina antitrombina potencializando el efecto de la antitrombina en mil veces ¿no es cierto? bien hemos dicho de que se administra fundamentalmente por dos vías fundamentalmente por vía fundamentalmente por vía indovenosa y vía por vía subcutánea es o sea de administración parenterada ¿no? su sistema farmacoscienticamente hablando es un sistema saturable de modo que una dosis de 100 unidades internacionales por kilogramo en bolo en lo venoso se depura en una hora mientras que 25 unidades por kilogramo solo en media hora entonces estamos diciendo de que es un sistema saturable en relación a sus mecanismos de eliminación entonces entonces hemos dicho se controla a través de tiempo de parcial de tromboplastina activada y también a través del tiempo de tromboplastina cuando se usa dosis bajas no se requiere control sin embargo esto también es dependiente de cuántos días se va a administrar la heparina no fraccionada porque no está solamente en función a una dosis única es decir a la administración de dosis en forma repetida esto multiplicado por el número de reacciones adversas reacciones adversas asociadas a sobre dosis sangrado la hemorragia el principal efecto adverso es la hemorragia ¿qué ocurre si el paciente comienza a presentar un sangrado si este es leve se debe suspender la infusión cuando está siendo administrado por bien endovenosa y reiniciar la infusión a una dosis más baja entonces suspendemos la infusión por una hora esperamos y luego reiniciamos nuevamente el goteo o sea la administración por bien endovenosa a una dosis más baja que la inicial ahora si es que la la hemorragia es muy importante entonces tenemos que utilizar un antagonista que hemos dicho que antagoniza un 100% a la heparina no fraccionada que es el sulfato de protamina y tomar en cuenta que un miligramo de protamina neutraliza 100 unidades de heparina entonces el antídoto para una sobredosis de heparina que está produciendo un hemorragia importante es el sulfato de protamina tomar en cuenta que ya les he dicho un miligramo por de protamina que para cada 100 unidades de heparina asociadas a uso prolongado osteoporosis esto se observa luego tres meses de uso pero aquí va un punto importante que hay que recalcarlo normalmente las heparinas no fraccionadas no se utilizan por largos periodos de tiempo las heparinas no fraccionadas se utilizan generalmente hoy en día por vía endovenosa en infusión endovenosa y por periodos cortos de tiempo que generalmente van no más allá de cinco días máximo unos diez días de administración porque la administración continua de heparinas no fraccionadas pueden llevar a efectos adversos importantes las reacciones adversas las reacciones asociadas a formación de complejos inmunes el síndrome de trombocitopenia asociada a heparinas que llevan a trombocitopenias trombosis y necrosis cutánea por heparina esto por agotamiento de la proteína C que hemos dicho que es un anticoagulante natural y como aquí vemos en las fotos este es un ejemplo típico de una trombocitopenia asociada a la a la heparina que lleva a trombosis como hemos dicho por agotamiento de la proteína C y vemos estas fotos de tremendos hematomas en la foto de aquí de la mano fíjense completamente afectada la circulación sanguínea entonces la trombocitopenia inducida por heparina es un estado sistémico hipercoagulable que se presenta en 1 a 4% de los individuos tratados con heparinas no fraccionadas pero en menor grado mucho menor grado con heparinas fraccionadas y rara vez con el fondo de heparinux y aquí es importante tomar en cuenta se inicia generalmente entre 5 a 10 días después del inicio del tratamiento con heparina generalmente y aquí insisto con heparinas no fraccionadas y lleva complicaciones trombóticas es más común esto en mujeres y en pacientes quirúrgicos es baja en las poblaciones pediátricas fuera del contexto de la unidad de cuidados intensivos y es relativamente rara fíjense en mujeres embarazadas porque el propio embarazo está haciendo para mantener la vida del feto todos los mecanismos hemostáticos estén funcionando de otra manera y lo que hemos visto en estos cuadritos que puede llevar a tromboembolismo arterial y venoso por agotamiento de la proteína C entonces si nosotros decimos se inicia de 5 a 10 días después del inicio del tratamiento con heparina entonces nos pondríamos como límite la administración de heparina no fraccionada un límite que va de los 5 a los 10 días o sea es decir no administrarla más allá en lo posible de 5 días o máximo 10 días porque aumenta el riesgo de una trombocitopenia inducida por heparina dice en todos los pacientes tratados con heparina se deben afectar a menudo recuentos plaquetarios hipercoagulabilidad por deprección aguda de proteína C es lo que yo estaba diciendo cualquier trombo nuevo que aparece se debe considerar como sospechosa de trombocitopenia inducida por heparina claro es obvio es que parecería hasta ilógico decir pues si está siendo tratado con heparina ¿por qué va a ser un trombo? estamos explicando en el primer punto por la hipercoagulabilidad por deprección de la aguda de la proteína C ¿y cómo se tratan estos pacientes? se tratan discontinuando la aplicación de heparina y administrando un inhibidor directo de la trombina ¿ya? no administrar en los pacientes warfarina porque el pensamiento sería bueno no si está hipercoagulado y hay trombos vamos a utilizar no no se puede utilizar warfarina tampoco ¿ya? bien ¿cómo se revierte la acción de la heparina? suspensión del medicamento ¿ya? en el caso de Morrex es importante hemos dicho la administración de sulfato de protamina que hemos dicho que cada unidad va a neutralizar 100 unidades ¿no es cierto? un miligramo de sulfato de protamina inhibe 100 unidades de heparina ¿no es cierto? en cambio las heparinas de bajo peso molecular no son bien inhibidas por el no son bien inhibidas por la por acción de la de la protamina ¿no? solamente hemos dicho de un 30 un 70% y cuando se utiliza fondaparinux la protamina no es efectiva en relación al del no es no se revierte con la acción de la protamina y cuando utilizamos danaparoid que es otro antipodolante este puede ser remodivido a través de plasma fédesis bien vía de administración ya hemos dicho vía novenosa infusión nunca ninguna de las heparinas se debe administrar por vía intramuscular hoy le hice una pregunta a uno de los alumnos o perdón a los alumnos del grupo que tenía clase hoy y justamente no se administra heparinas por el riesgo de provocar hematomas ¿no es cierto? las dosis terapéuticas bajas hemos dicho que no requieren de control y las dosis terapéuticas habituales se controlan con el tiempo parcial de tromboplastina activada bien por vía subcutánea se utiliza más que todo como profiláctico por ejemplo eventos quirúrgicos de magnitud como por ejemplo cirugías óseas de gran magnitud como ser prótesis de cadera o cirugías pélvicas grandes que puedan llevar a la formación de trombos o tromboembolismos puede utilizarse heparina no fraccionada en forma profiláctica ¿ya? bien entonces usos clínicos ¿ya? prevención o el tratamiento de cuadros trombóticos ¿de acuerdo? ¿ya? entonces prevención o el tratamiento de cuadros trombóticos cuando nosotros queremos prevenir cuadros trombóticos generalmente la duración de la administración es más corta en número de días que cuando se utiliza para el tratamiento de cuadros trombóticos ¿ya? cuando se utiliza para el tratamiento hemos dicho que la vía de elección debe ser la vía endovenosa en infusión continua ¿ya? y profilácticamente en cirugías con o sin factores de riesgo cirugías de gran magnitud cirugías óseas del miembro inferior cirugías pélvicas ¿no? entonces se utiliza en la trombosis venosa profunda en la embolia pulmonaria habíamos mencionado eso en la insuficiencia arterial aguda de extremidades por embolia o por trombosis ¿ya? la trombosis de de los vasos sanguíneos de la pierna en la prevención de embolización sistémica en el periodo pericardioversión de la aritmia completa por fibrilación auricular o del flúteo auricular pero también la prevención de la embolización en en las trombosis venosas profundas y en la angina inestable ¿no es cierto? que sabemos que la angina inestable si no es tratada nos va va a terminar en un infarto de miocardio entonces resumiendo las indicaciones trombosis venosa embolismo pulmonar coagulación intravascular diseminada cirugía arterial y cardíaca enfermedades del cerebro vasculares de origen trombótica infarto de miocardio embolismo arterial prevenir coagulación en transfusión sanguínea y pacientes prostrados pero en pacientes prostrados es mejor utilizar heparinas de bajo peso molecular contraindicaciones existen muchas contraindicaciones por ejemplo en pacientes con trombocitopenia inducida por heparina hemorragias de cualquier tipo o pacientes que sufren de hemofilia trombocitopenias significativas púrpura hipertensión arterial severa porque aumenta el riesgo de hemorragia ojo no utilizar hemorragia intracranial en endocarditis infecciosa en tuberculosis y en lesiones ulcerosas del apatogastrointestinal porque pueden llevar a sangrar amenaza de aborto obviamente que tampoco en carcinomas viscerales o enfermedades hepáticas o renales avanzadas pacientes con recientes intervenciones quirúrgicas del cerebro de la médula espinal u ojos porque puede provocar hemorragias aquellos pacientes a los cuales van a ser sometidos a punción lumbar o a bloqueo anestésico regional como ser anestesias peridurales o requídeas ¿no es cierto? y utilizar en embarazadas solamente cuando esté claramente indicado ¿no? bien las heparinas de bajo peso molecular hemos dicho tienen bajo peso molecular hay distintos tipos de heparinas de bajo peso molecular y lo que yo les decía cuyas propiedades farmacocinétricas son distintas en realidad el mecanismo de acción de todas las heparinas de bajo peso molecular son las mismas en lo que varían son en sus características más que todo de tipo farmacocinético o sea no en sus características farmacodinámicas propiamente dichas sino variaciones en sus características farmacocinétricas ¿sí? hemos dicho que inhiben fundamentalmente al factor 10A pero no no tanto al factor a la trombina ¿no es cierto? forman también un complejo e insisto que inhiben más al factor 10A que la trombina ¿ya? y la relación de inactivación del factor 10A de la trombina es de 4 a 1 a 2 a 1 en relación a lo que estamos hablando en relación a la inhibición de la trombina o sea 4 a 1 para el factor 10A y solamente 2 a 1 al 10A ¿ya? donde actúan básicamente en el mismo lugar obviamente que dejan libre hemos dicho más a la trombina se administran por vía fundamentalmente por vía subcutánea ¿ya? entonces como son más pequeños que la heparina no fraccionada se unen menos a células depurándose más lento y al depurarse más lento permanecen más tiempo activas ¿no? entonces se absorben muy bien por vía subcutánea no se administran por vía intravenosa ¿ya? se unen menos a las proteínas plasmáticas que no sean las proteínas relacionadas a la antitondrina 3 entonces tiene una mayor biodisponibilidad tiene un efecto anticoagulante igual al de las heparinas no fraccionadas ¿ya? pero más previsible en relación a la dosis es decir que que el efecto anticoagulante es previsible previsible en distintos tipos de personas ¿no? o sea por lo tanto son más seguras tienen un efecto anticoagulante que se puede rever se administran una vez al día o a veces hasta dos veces al día no necesitan control de laboratorio ¿ya? y se pueden manejar en forma ambulatoria porque el hecho de administrarse por vía subcutánea y una sola vez al día hace de que pueda manejarse en pacientes ambulatorios en cambio las heparinas no fraccionadas se manejan más en pacientes hospitalizados ¿ya? no inducen tanto a la trombocitopenia inducida por las heparinas ¿ya? y por lo tanto no producen esos hematomas y esas necrosis cutáneas que son más frecuentes con las heparinas no fraccionadas ¿ya? la osteoporosis y al sitio es relativo para que se produzca osteoporosis había que administrarlas continuamente durante meses ¿no es cierto? entonces normalmente las heparinas no fraccionadas especialmente y en menor grado las heparinas fraccionadas no se administran por largos periodos de tiempo y importante al no actuar tanto sobre la trombina producen menos riesgo de sangrado ¿ya? entonces no sirve el tiempo de tromboplastina activada que se utiliza para el control en las de las heparinas no fraccionadas y generalmente no se requiere de control de ellos tal vez se podría se podía determinar laboratorialmente su efecto es antifactor 10A esto no lo hace cualquier laboratorio tiene que hacerse en laboratorios especializados no es tan fácil hacerlo y además es bastante costoso tal vez la única indicación para la determinación de su actividad antifactor 10A sean pacientes con nefropatía insuficiencia renal crónica fundamentalmente y es de administración hemos dicho vía de administración subcutánea tanto en la profilaxis como en el tratamiento de enfermedades trombolólicas igual que las heparinas no fraccionadas no se administra por vía intramuscular que produce hematomas las dosis ya hemos dicho son variaciones o variabilidades farmacocinéticas de las distintas heparinas de ahí que varían las dosis en relación a la heparina que se esté hablando la epoxaparina tendrá una dosis la anteparina tendrá otra dosis y como siempre en cualquier fármaco utilizar la dosis adecuada para el paciente adecuado ¿no es cierto? y para la patología que esté indicada entonces usos clínicos de las heparinas de bajo peso prevención o el tratamiento de cuadros trombóticos o tromboembólicos prevención del tromboembolismo venoso especialmente nuevamente en lesiones o cirugías del aparato osteomuscular en cirugías pélvicas de gran porte o también el tratamiento de enfermedades tromboembólicas procesos tromboembólicos venosos profundos de las venas profundas miembro inferior o miembro superior o donde sea ¿no? reacciones adversas puede haber algunas reacciones de hipersensibilidad algunas de las heparinas aquí en el cuadro vemos una reacción alérgica de noxaparina una característica es de que las heparinas de bajo peso molecular generalmente ya vienen así como están viendo en la foto ya en jeringas preparadas con la dosis o se vienen ya así directamente y se se las utiliza inmediatamente por vía subcutánea no se debe aspirar nunca es decir se debe aplicar directamente tal cual como está aquí en la imagen directamente subcutánea subcutánea puede ser en el abdomen o puede ser subcutánea en la parte posterior del brazo donde tenemos tejido aliposo o en el abdomen son de fácil aplicación fíjense que aquí tenemos en el abdomen superior en el abdomen o también en el muslo en el muslo es fundamentalmente en las mujeres donde tienen tejido aliposo pero también en la parte posterior del del brazo aquí bien esto es más o menos dosis ya vamos a terminar esto fíjense las dosis más o menos preoperatorio digamos fíjense de la heparina no fraccionada heparina cálcica 5.000 unidades por vía cada 8 horas preoperatorio o las heparinas debajo de su molecular ya vamos a ver la enoxaparina que es la más utilizada en pre o postoperatorio son 40 miligramos por día punto y fíjense de que la la única que viene de las heparinas de bajo poste molecular en miligramos y esto es una cosa que ustedes tienen que tomar en cuenta es la enoxaparina que viene 40 miligramos al día esa es la dosis preoperatoria o postoperatoria o también profiláctica en cambio fíjense que las otras las dalteparina son 5.000 unidades internacionales por día la bemiparina 3.500 unidades internacionales la nadroparina 3.800 unidades la tinsaparina 3.500 unidades en pacientes menores a 70 y 4.500 unidades internacionales en pacientes mayores de 70 en el preoperatorio entonces fíjense de que la única que se maneja en miligramos es la enoxaparina tal vez por eso sea una más utilizada y el pentasacárido con el fondaparinux 2.5 miligramos día por su que bien estamos hablando con esto vamos a terminar el fondaparinux y el hidraparinux son pentasacárido sintético presente en las heparinas se administra por vía subcutánea una sola vez al día actúa también sobre la antitrombina con el factor con efecto sobre el factor 10A con una relación de 1 en 4 mil en relación al factor 2A es decir por eso que su efecto es fundamentalmente sobre el factor 10A y hemos visto en el anterior slide que su dosificación es de 2.5 miligramos por día como estamos viendo acá y en este slide también 6 horas después de restablecer la hemostasia y se administra por periodos cortos es decir de 5 a 9 días nada más se utiliza como tratamiento alternativo en la trombocitopenia inducida por la heparina ya entonces el fondaparinux se puede utilizar en la trombocitopenia inducida por heparina el danaparoid está compuesto por el sulfato de parán el dermatan y el chondroitin que son específicos para unidades también del factor 10a ya el heparano o heparan es químicamente diferente a la heparina actúa indirectamente sobre el factor 10a vía la antitrombina 3 y directamente sobre el factor 2a vía factor 9 ya entonces fíjense que el aparano es diferente a la heparina actúa indirectamente sobre el factor 10a la otra es directamente vía antitrombina 3 y directamente sobre el factor 2a vía factor normal no tiene hipersensibilidad cruzada con esta y se puede administrar igual que las heparinas el danaparoid por vía subcutánea vía endovenosa es tratamiento alternativo en la trombocitopenia inducida por heparina y en la prevención del trombo la trombosis venosa profunda pero son fármacos que se utilizan en menor tienen sus indicaciones precisas alternativa al uso de la heparina en la trombocitopenia inducida por heparina ambos casos y en este caso en el caso del danaparoid también en la prevención del trombo la trombosis venosa profunda listo entonces vamos a quedar aquí mañana continuamos con los anticoagulantes orales entonces nos estamos quedando en el slide 61 e iríamos al slide 62 listo bien entonces espero de que de que todo haya estado claro mañana seguimos con nuestra clase ya y vamos a finalizar nuestra presentación para el día de hoy vamos a ver vamos a ver vamos a ver